Un asaltante y consumado secuestrador fue ejecutado en la colonia 15 de septiembre en Juchitán de Zaragoza por individuos armados que dejaron gravemente herido a un menor de edad. José Manuel Sánchez Ascona, alias El Chulo, es la identidad de la víctima mortal, quien tan solo en el 2015 fue detenido en tres ocasiones por la policía estatal por transportación de arma de fuego. El 30 de julio del 2016, José Manuel Sánchez Ascona fue detenido en complicidad de dos personas más, pues mantenía secuestrado al líder de la COSEI y fundador de la colonia Joquilita, a quien le causaron graves lesiones en piernas y cabeza al golpearlo con un marro. Pedían 250 mil pesos por liberarlo. No se sabe bajo qué circunstancias obtuvo su libertad. El menor que resultó herido en el atentado registrado este día en la colonia 15 de septiembre es hijo del oxiso. Con información de MBM Televisión.